¿Qué es el Instituto Estatal de Educación Pública? Los que son mototaxistas, los que desde esta mañana empezaron a accionar, han detenido varios autobuses de la empresa Tuzuc, como resultado de un accidente que se registró en la mañana, quieren que esta empresa se haga responsable de daños y curaciones, pero se encuentran algo agresivos, intentan incendiar una de estas unidades retenidas. Una persona incluso del auditorio nos enviaba un mensaje donde nos pedía por favor contactar a las autoridades, a la policía, porque temían que estas unidades, o temen más bien que estas unidades sean incendiadas. Gracias. Sabe usted auditorio, la esencia de este programa Espacio Ciudadano es precisamente ser vínculo entre la gente que necesita atender diversas demandas y que no son escuchadas y enlazarlas con las autoridades. Hoy tenemos una solicitud de ayuda, se están solicitando donadores de sangre para un niño de 11 años de edad que está internado en el Hospital de la Niñez, es un chiquitín con cáncer. Y mire usted lo que nos comenta su papá, yo le suplico, le pido si es que usted esté en la capacidad de poder apoyarlo, hágalo. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice su padre y cuántos donadores requieren en este momento. Mira, son 12 donadores los que me piden. Sí. Son 12 donadores, es en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña en San Bartolo, Coyotepec. Sí. Mi niño se llama José David Hernández Romero. Él tiene cáncer, ¿verdad? Tiene cáncer de huesos. Cáncer de huesos. ¿Qué tipo de sangre es la que necesitan? ¿A qué hora hay que presentarse? Es para reposición nada más. Sí. ¿Cualquier tipo de sangre entonces? Cualquier tipo de sangre. Ahora sí que el requisito indispensable es llevar credencial de lector. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Presentarse en un horario de 7 de la mañana, allí en el hospital. Sí. Perfecto. Y nada más que pregunten o que digan que van a donar sangre para el niño José David Hernández, ¿verdad? Sí, José David Hernández Romero, que está en el área de oncología. En el área de oncología. Tú eres su papá, ¿cuál es su nombre? Sí, yo soy su papá. ¿Cuál es su nombre? Roberto Hernández Chávez. Roberto, ¿algo más que tú quieras comentarle al auditorio, hacerle saber para invitarlos a que acudan a donar sangre a favor de tu hijo? Pues, más que nada, pues, pedirles el favor de que pasen a apoyarnos en este momento, pues, de que la familia, pues, necesita. Más que nada a mi hijo, pues, él cuenta con 11 años de edad apenas. Una vida por delante. Por supuesto que una vida por delante. Te agradezco muchísimo. Te agradezco. Que pregunte por mí y ya yo ahí voy a estar. Por supuesto. Te agradezco bastante. No, Alcantario, gracias. Gracias a ti. Y, reitero, auditorio, ¿tiene usted la posibilidad de ayudar a este niño, David Hernández Romero? Puede hacerlo donando sangre. Tendrá que acudir al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, entrar al área de oncología, porque este pequeñito tiene cáncer, está luchando por su vida. Y la súplica que hace su padre, Roberto Hernández Chávez, pues, es que acuda. Si usted puede ayudarlo, los números telefónicos, 951-329-3269 y 226-2788. Ambos son números celulares. Por si usted tiene la intención de ayudar a este chiquillo, David Hernández Romero, un niño de 11 años de edad, con cáncer, recibe atención médica en el Hospital de la Niñez. Entonces, saludo al suplente del síndico municipal de San Martín, Tilcajete, Cosme Juan Santos Hernández, quien se suma precisamente a esta denuncia que hacen también autoridades municipales con relación a este fraude prácticamente con la adquisición de parcelas para la construcción de relleno sanitario. Comentábamos, construir un relleno sanitario no es nada más una cuestión de ocurrencia. Hay que hacer un estudio de impacto ecológico. Ustedes acaban de comentar, debajo de donde están ubicadas estas parcelas que les fueron despojadas, pasan ríos, se filtra el agua, exactamente. Precisamente para nuestra población y las poblaciones que están alrededor. Entonces, consideramos que esto puede ser un foco de infección. Pero por supuesto que un foco de infección y contaminación. Y de contaminación. Sin embargo, dada la forma en que se maquinó toda la operación, consideramos que a lo mejor esos estudios hasta pueden existir. Y pueden decir cosas contrarias a lo que nosotros vemos. Porque, y bueno, ya explicaban mis compañeros, realmente todo fue maquinado. Si tú ves los documentos, pues todos parecen estar muy bien. Pero ya cuando los empiezas a analizar, pues te empiezas a dar cuenta que hay gente que ni siquiera estuvo en esos momentos. O gente que ya falleció. Entonces, pues yo no dudo que haya hasta los estudios ahí anexos, ¿verdad? Pero a lo mejor son falsos. Que eso sería gravísimo. Que eso sería gravísimo también. Pero sí, nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Porque en cierto momento, tú sabes que muchos de los municipios del estado de Oaxaca, pues carecen de todos los recursos legales y los conocimientos y experiencias necesarias para poderse defender. Entonces, uno de nosotros somos nosotros. Y hoy en día, pues creo que es de muy mala fe la forma en que actuaron estas personas. Y nosotros, pues estamos muy puestos. Tenemos muy claro el objetivo. Tenemos muy claro lo que queremos. ¿Qué queremos? Pues la nulificación del acto. ¿Sí? Pero antes queremos tener una mesa de diálogo con el gobernador del estado. ¿Sí? Para que de ahí se desprendan ya muchas cosas. Claro. Esa sería nuestra postura. Para que salga de esta mesa tiene que recibirlos. Sí, tiene que recibirnos. Tiene que pegar una fecha. ¿Qué estamos por la vía legal gestando? Pues la nulificación. La nulificación. Un juicio de nulidad. Cuando, bueno, cuando estabas en funciones, ¿tenías idea de lo que estaba pasando? Mire, pues había rumores nada más cuando nosotros iniciamos en el 2014. Había rumores de que, pues ahora sí que ciertas personas habían vendido unos terrenos. Pero la realidad no se sabía. Cuando nos empezamos a dar cuenta es cuando nos llega esa fuerte cantidad de trabajo de dominio al ramo 28. Empezamos a investigar y qué sorpresa de que era de los terrenos. ¿De qué sumo estamos hablando que te llega de exceder? De 874 mil pesos, que es lo que llegó al ramo 28. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero ahorita, pues, se hizo una asamblea a nivel comunidad. Y la asamblea juega la que le decidió, que dice que ese dinero no se tocara. ¿Por qué? Porque si lo tocamos, dice, ya estamos aceptando. Y ese dinero, pues, está congelado hasta la fecha ahorita. Sigue congelado todavía. Sigue congelado. Así es. ¿En espera de regresarlo, lógicamente? Pues sí, porque ahora sí que lo que le pedimos acá a nuestro gobernador actual, ahora sí que vea, que le ponga, ahora sí que, tratas en este asunto para que nos apoye a solucionar este problema, pues, porque la comunidad, pues, no está conforme, está inconforme de esto que, ahora sí que el gobierno que salió, pues, quiso hacer, ¿no?, de hacer ese relleno sanitario, pero la comunidad, pues, no está de acuerdo en eso. Entonces, es lo que le pedimos a nuestro gobernador, que nos apoye para darle solución a este problema. Digo, los asuntos de tierra no son asuntos sencillos de resolver. Vemos este caso de los Chimalapas, que durante décadas ha generado violencia. Aquí son terrenos que ustedes no vendieron, dinero que no recibieron, y que, sin embargo, hay insistencia de mantener el apoderamiento ya físico de estas tierras. Cuando hacen su asamblea, le informan a la gente cuál es la reacción de los habitantes de San Martín del Cajete. Digo, pudo haber sido, pudo haber habido reacciones de distintas, de distinta índole, ¿no?, pero, en general, ¿cómo reaccionó la gente de San Martín del Cajete al enterarse de esta situación? Con mucha inconformidad. Se estuvieron muy molestos, pues, de que no, este, pues, que se hayan vendido estas tierras y que la gente no estaba de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y, ¿qué es lo que proponen, entonces? Pues, que se nulifique el acta. Que se nulifique el acta. Así es. O sea, el llamado al señor gobernador para que nos apoye para nulificar. Nulificando ese acta, de hecho, pues, se caen todos los documentos que ellos... Bien, si de este lado estos hombres que se dicen poseedores o dueños de los terrenos insisten en ir a acercar, en ir a bardear, en construir... No, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Estamos... Realmente el pueblo está muy molesto por estas acciones del gobierno. Y, bueno, ya en algún momento, yo ya explicaba aquí, este, el maestro Antonio, quisieron ya tomar posesión. No los dejamos. Y para eso asistieron las personas allá en lugar de los hechos. Y no permitimos que, este, tomaran posesión. Si ya que llegaran de nueva cuenta a querer tomar posesión, pues, créeme que va a pasar lo mismo, ¿no? No vamos a dejar que, este, tomen posesión. ¿Hay riesgo de que esto pueda generar violencia en San Juan? Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues, las autoridades deben estar enteradas de esta situación y ponerle una solución antes de que la sangre llegue al río, ¿no? Sí. Hoy queremos, este, me permite, hacer responsables de nuestra integridad física, ¿no? Porque, pues, esto lo están, lo están viendo, lo están escuchando y no quisiéramos, este, pues, al rato sufrir atentados de que acaben con nuestras vidas o nuestras familias, ¿no? Entonces, somos responsables a estas personas de nuestra integridad física. Esto, pues, sí, sí, entendemos esta preocupación que tienen. Regresamos con este tema, qué tanto les está afectando, qué tanto mantiene, pues, en sobresalto a estos hombres que hoy están presentando esta denuncia, porque, bueno, pues, no son ellos, también tienen sus familias. Y sabemos bien que, en este momento, Oaxaca no presenta condiciones de seguridad para, absolutamente, para nadie. Y esto es muy, muy delicado. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, y regresamos. Espacio Ciudadano, 205-63-00, la línea directa, mensajes de texto, 951-172-5797. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.